Música ¿Dónde está la gente de Valledupar? La mujer del Valle no es que sea gasolinera Pero le gusta vivir bien Y le metí la segunda y le hice Música 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 Pero tengo adentro un tesoro Yo tengo un dión de sinceridad ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Arriba, bata, 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 bata Música Música De que saben que te tengo ganas Vas a tener pena de mi Pero cuando te tenga abrazada Vas a pagar todo mi sufrir Pero cuando te tenga abrazada Vas a pagar todo mi sufrir Pero cuando te tenga abrazada Vas a tener pena de mi La última vez fue en Capelayo Hicimos una vaina buena Un aplauso para Peter por favor Pacheño, que acordeonero Inmenso Recuerdo el día que dijiste Que yo estaba bueno Tuviste que en yo la flor Te vi ser yo primero Las cosas tienen su color Azul es nuestro cielo Señores tengo noticias Tengo noticias Tengo noticias mamá Noticias, noticias, noticias Noticias de maravilla Mujeres que son sabrosas Parranderas Mujeriegas Le gusta un olpar No hay Como dijo mi compadre Peter Magarre Yo soy el único cantante De la música violenta Que los pongo a beber Y yo también bebo Mujeriegas Mujeriegas Mujeriegas